bueno gente sienta y jugando una partida de free fire mate 15 15 kills 8 con vida veamos a que nos topamos por el camino lo que tengo nada más que tengo nada doble m y una acá así que vamos acercándonos a bimazaki strip aquí no hay absolutamente nadie de nada a menos muestra pique y ya los vi me arriesgaré quién sabe si lo mato les mato sólo quedan 5 para aumentar las kills entonces vamos allá ya está vamos supongo que se pique ahí no vamos vamos ¡Uy! 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 Otro más Aquí, aquí Vamos a ir a ver Eso le queda uno más, uno más, uno más Sí, 18 kills, no es mejor de partida, sí 18 kills, 18, 18 kills Vamos por el número 19 Y por una victoria Vamos, 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 por favor, por favor Vamos a buscar al último ¡Nad, glad, glad! ¡Uy! ¿Qué no me mate? ¿Qué no me mate? ¿Qué no me mate? ¿Qué no me mate? Debe estar cambiando Ocultado por ahí ¡Vale, vale, vale! ¡No! Vamos a ver, entonces vamos acercándonos al centro de Yimasaki Strip Tengo que ganar esta partida de descubrir el viento plomo No vino por ahí ¡Uy, uy, uy! ¡Vamos, vamos, vamos! Aparece el puto para matarte Que no me mate, que no me mate Uy, ¿dónde está? ¿dónde está? Por si acaso, por si acaso ¿Dónde está? 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 ¿Dónde está?